¡Hola a todos! Yo soy Cersay y estamos en un nuevo juego llamado Poseído En el que parece que hay un poseído, un psíquico y un detective Y tenemos que descubrir quién es el poseído sin que nos mate Así que chicos, antes que nada quiero recordarles Que se suscriban al canal y que estén en la notificación Campanita de notificaciones para no ampararse en ningún video Imprime todos los papeles Ok, tengo un arma ¿Por qué? ¡Soy detective! ¿Cómo hago para imprimir? Ok Ok, tenemos que imprimir todos los papeles para poder escapar Y parece que el poseído tiene vida Yo soy el detective y tengo un arma Me parece que tengo que matar ¡No! Decía no tocar la E Decía no tocar la E ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir igual ¿El poseído sabrá dónde estoy? Tengo dos balas nada más No toques la E No voy a tocarla Ay, que la escucho Que la escucho por acá ¿Está arriba? Creo que está en el piso de arriba ¿Viene para acá? Si viene para acá le disparo, eh Tóca la E Listo, toque la E ¿Viene el poseído? ¿Viene el poseído? Que el poseído está arriba Cuidado Bien, seguimos creciendo la computadora Dale, imprimite papel ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué? ¿Pero por qué tengo que imprimir? ¿Tengo que abrir una puerta imprimiendo? Menos mal, igual que me cambia el disfraz Para que nadie sepa que soy cerso Bien, impreso ¿Y ahora? Tengo que esperar a que se imprima Tengo que esperar a que se imprima ¿Hola? ¡Ahí está! ¡Cero! ¡Ah! Imprimimos los códigos ¿Qué? Lo agarro Tengo el cero Bien ¿Todos tienen que imprimir o yo puedo imprimir todos? Voy a ir con el arma por las dudas No sea cosa de que venga el pana Miguel Y me agarre el poseído A ver si tenemos alguien acá a la vuelta Otra computadora ¿Por qué siento que estoy jugando solo? Vamos a imprimir Ah, esta estaba empezada ¿Hay alguien más jugando? ¡Tenemos! ¡Nemos! ¡Tenemos! Tenemos que imprimir los papeles ¡Rápido! ¿Y el poseído dónde está? ¿Por qué no veo al poseído? Vamos El poseído creo que está lejos Creo que el poseído está lejos Ahí está Vamos El segundo Vamos que imprimimos el segundo No sé si me lo marca Porque lo podría dejar acá No toques la E No toco la E Ok Es bastante difícil Hay que darse cuenta ¡Ay! Que apareció alguien Me asusté ¿Lo hackeó? ¿Lo hackeó? Bien Hecho ¿Me lo marca a través de las paredes eso? No ¡Ah! ¿Qué es el poseído? ¿Qué es el poseído? Le disparé Le disparé Recarga Recarga ¡Ay Dios! ¡Dios! Es el poseído Estaba atrás mío Estaba atrás mío Tengo Ok, pará ¿Puedo llevar la hoja esta primero? ¿Dónde hay que llevarla? No sé dónde hay que ir Es la primera vez que juego Esta computadora ya está Arriba Todas las salidas están abiertas ¡Escapen! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya imprimimos todo? ¡Ay Dios! Vamos a escapar ¡Ay! ¿Qué tarda? Poseído, por favor, no vengas Poseído, por favor, no vengas ¿Ya está? ¿Escapamos? ¡Bien! ¡Me escapé! ¡Sí! ¿Puedo ser psíquico O el poseído? Sale Robux 25 Robux Vamos a hacer el poseído Para la próxima Y a ver quiénes quedan A ver los que quedan ¿Puedo expectar? Sí Este es el poseído Queda esta chica Pero chica no sabe Para dónde ir ¿Qué? Ah, ah Es Santi Ok Ahí se está por escapar Pero quedate ahí, Santi ¿Y el poseído? Lo está yendo a buscar Lo está yendo a buscar Que lo está yendo a buscar Que lo agarra Que lo agarra Que lo agarra Que lo agarra ¡Uh! ¡Casi! Casi lo agarra Dale que vos podés ¿Lo mató? ¿Por qué desapareció? No entendí qué pasó ¿Quiénes ganaron? No, iban por el disfrazor ¿Por qué me morí? Nos mata a todos cuando morimos Ok En el próximo yo compré Para ser el poseído Así que me imagino Que voy a poder Atrapar a todos Dejen en los comentarios Si piensan que Cerso va a ganar Que yo creo que voy a ganar Porque soy El mejor jugador Dos mundos Dos Roblox Quedan seis Ah, pensé en un escalero Y era que estaba mirando A través de la silla Eh, ¿y esto? Elegir música del lobby Bip Ok, hay más cosas ¡No! Doscientos cuarenta Robux No F F por el que está muertito ahí ¿Qué haces tirado? No sé ¿Soy el poseído? Nadie lo va a saber Soy Brook El posesor Ok Posesiona A todo el mundo Oh Soy un Un militar A ver si encuentro a alguien Vamos Ahí muestra mi vida Creo Escucho una puerta Ah, que me transformo De repente Ok Ah, que no veo nada Ahora sí Ahí va A ver si vemos a alguien Aquí hay una compu Estoy escuchando latidos de corazón Pero no veo a nadie todavía Abrimos la puerta Bien Con la E también podemos Adicto a la vuel La vela esta ¿Qué hace? ¿Qué hace la vela? Ah, capaz que la vela es para el psíquico Ahora entiendo Podemos hacer una partida como psíquico A ver qué cambia Yo creo que el psíquico tiene que matar al posesor Puede ser Estoy dando vuelta en círculos No sé para dónde ir Vamos a abrir esta puerta Ah, alguien falló Alguien falló ¿Dónde? ¿Dónde fallaron? Acá Ah, no, arriba ¿Y cómo subo? No encontré la escalera todavía Que siguen hackeando Acá está la escalera Acá está la escalera Bien Vamos Acá hay alguien Acá hay alguien Acá había Desapareció Acá Acá, 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 acá No ¿Cómo que no? F F, F Pensé que tenía que tocar la E Bien Lo agarré Ayuda Ah, lo atrapamos Lo atrapamos seguramente en alguna de las velas Acá tenemos a Henry Lo atrapamos en alguna de las velas No, no ¿Por qué no lo agarré? ¿Por qué no lo agarré? Vamos Bien Lo poseí ¿Cómo queda? ¿Queda en la vela? Sí queda en la vela Queda en la vela Ahí poseído Nos estoy transformando a todos Ahí agarrá alguien más Vamos Acá está David Vamos Lo agarrá David también ¿Alguien más queda? Ah, la vida de ellos es la que está acá arriba Agarrá cuatro Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Queda uno Queda uno por acá A ver si la encontramos rápidamente Y podemos matar a todos Este es el que Liberaron a alguien Sí Liberaron a alguien A Marcus Acá está Marcus Toma Briara Falta Marcus Falta Marcus Toma Marcus ¿Yo los agarré a todos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya está Los agarré a todos ¿O qué? ¿Queda uno? ¿En serio queda uno? ¿Por qué siempre me queda uno? ¿Por qué siempre me queda uno? ¿Por qué me dicen camper? Si no estoy campeando Yo estoy dando vueltas Nada más Escuchó un salto Ahí liberaron gente Ahí Ah no, se murió alguien Acá Listo Acá está Lina Y ahí la tenemos a Briana Vení para acá Briana No te voy a hacer daño La agarré Bien Hay uno Dos poseídos ¿Y cuántos quedan? Tienen poca vida encima Los que quedan ¿Eh? Ese va a estar poseído Me parece Bien Quedan Este está libre Porque no se mueve Uno solo está libre Ok Capaz que va a ir a liberar a alguien Así que tenemos que prestar atención ¿Abrío una computadora? Por ahí no veo a nadie No Acá no hay nadie ¡Ay! Que no puedo pasar por arriba de la mesa ¿Y el otro poseído? A menos que vayan a abrir una puerta Tampoco está acá ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá falló! ¡Acá falló! Tenemos que ir rápido A ver si ya tiene La página ¿Poseímos completamente a alguien? Bien ¿Dónde está la computadora? Toda la vuelta Hay que dar en serio Acá adentro ¡Toma! ¡A David! ¿Dónde está David? ¡Acá está David! ¡Vení David! ¡Toma! ¡Gare! 50 millones me dio ¿Qué? 50 millones de monedas Por poseer a todos El psíquico era pata pollo A ver ¿Por qué estoy flotando? ¿Dónde estaba? Yo sé Y vamos a hacer el psíquico Que es el último que me queda Y pude probar los tres modos Es una locura eso Vamos a esperar a que nos toque Y ver qué hace el psíquico ¡Ahí estamos! ¡Como Kate! ¡Detective! ¡Si toqué el psíquico! Me estafaron mis Robux Me estafaron mis Robux ¿En serio? ¿O me va a decir después que soy el psíquico? No tengo idea A ver Ahí tenemos una PC Vamos a ir a la PC rápido Abrimos acá Bien Acá está Jerry ¿Lo podemos ayudar para que sea más rápido? Pareciera que va más rápido ¿No? No toques la E Que no toques la E Bien No la tocó Vamos Jerry Por favor Por favor Bajamos a buscar el otro papel L Lo escucho Lo escucho Lo escucho Estaba cerca Pero no vino para acá Estaba cerca Pero no vino para acá A ver si puedo ir a agarrar el papel que quedó abajo O si lo agarró a alguien Era por acá Me va a quedar con el arma De ningún video De ningún video Así que les mando un pesante enorme Y nos vemos En un nuevo video Chao Go crazy Berserker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!